¡Guau! ¡Luis! ¡Me sigue la colita! ¡Vamos! ¡Sigan con la colita por acá! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¿Y dónde están los niños, nuestras negras? ¡Por Dios, nos estamos todos vistos! ¡Que uno, uno, lo cubre ellos! ¡Me gusta! ¡Vamos a ver! ¡Sigue la colita! ¡Sigue! 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 ¡Que uno, uno, lo cubre ellos! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sigue la colita! ¡Sigue la colita! ¡Sígan con la colita! ¡Uh! ¡Se mueven! ¡Sigue la colita! ¡Bien! ¡Sigue la colita! ¡Sígan con la colita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y! ¡¿Por qué OM! ¡Ese! ¡Le damos el premio! ¡Al niño! ¡Que salta más alto! ¡A las cuan de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Aleancilla, apaga la luz! ¡Y todo el mundo bailando! Sigue, sigue. Le voy a dar la bombarda al niño, a la mamita que cante. Y se la saben si o no. Vamos a ver, sigue la bolita, nos vamos afuera, nos vamos afuera. ¡Y cantamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Que viene el tuta 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 tuta! ¡Bailando! ¡Uuuuh! ¡Felicidades, Polinesios! ¡Sigue la bolita! ¡Sigue la bolita! ¡Saliendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos afuera! ¡Vamos! ¡Fuerza fuerte! ¡Eh! ¡Fuerza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos chato, vamos chato! ¡Fuera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos agachos, agachos! ¡Sigue la bolita! ¡Vamos agachos, agachos! ¡Nagellamos al a bajo, agachos, agachos! ¡Vamos! Y volvemos ¡Todo el mundo saltando! ¡Ella gana! 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 ¡Alócate! ¡Ella gana! ¡Ella gana! ¡Ella gana! ¡Ella gana! ¡Ella gana! ¡Ella gana! ¡Frende a la mamá que canta! ¡Esta! ¡Es la hora de reinar! ¡No vayas chicas! Ahí está la mamita, en un tiempo, en los tiempos Ahí está Para atrás Un pasito para adelante Que el que canta le regalo Vamos a irse Lari, lari, lari Lari, lari, lari En la hora, en la hora ¡Feliz cumpleaños, Juan Luis! ¡Que nos pase bonito! Y ahora Previa la comida, que ponga la cintura Cintura, cadena, cintura A ver, voy a revisar Y le está moviendo la cintura Movimiento Una banquita Premio a la mamita que se sube acá Y baile mejor que todas Cien soles, rompito Cien soles a la mamita que sube Sube, moviendo a la cintura Moviendo a la cadera Moviendo a la cintura Premio al niño que me traiga Una llave, una llave Una llave Una llave De caja de agua De caja de agua De caja de agua De caja de agua Premio A la mamita A la mamita Que está bailando con su hijo, hija Abriendo a la cadera Abriendo a la cintura Abriendo a la cadera Abriendo a la cintura 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 Un zapato, un zapato Y las palmas, las palmas, las palmas Y las termas, y las malladas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y el mío Móqueto 4 Móqueto 3 Música EA Móqueto 4 Música EA Y todo el mundo sonando A ver, vamos a ver quién gana Eso Un círculo, un círculo grande, un círculo grande Entramos Toda la gloria grande ha venido Al papito y a la papita al medio del escenario, por favor Ahí está, ahí la papita Todos bailando, saltamos, bailando Esté lejos, el venido Esté lejos, el venido Esté lejos, el venido Mira con la ayuda Cuidado, tení Vamos a guardar la yunza, agarra un poquito Saltando, saltando, saltando Todos saltando, todos saltando, todos saltando Vamos a guardar la yunza Más atrás, y duro Más atrás, más atrás, más atrás Más, más, más Esté saltando, saltando, saltando Dale, dale, dale como a Lucha a la malina ahí esa y que toda la junta y eso otra parejita otra parejita que este año se casa en 2024 y al matrimonio vive más atrás vamos más atrás un machetazo se va a salir tu mano más atrás mamita más atrás más atrás eso el esfuerzo muy higioso aquí vamos otro otro y de vuelta ¡Aro, no, no! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Eto nomás para decir! ¡Guidado, señorita! ¡Saldando, salgando! ¡Cuidado, mamita! ¡Eh! 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 Otra parejita, vamos a seguir. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Viva la vida! 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 ¡Llevo el castillo! ¡Llevo el castillo! ¡Llevo el castillo! ¡Viva la vida! 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 ¡Saltando, saldando, saldando! ¡Eso es la gente que está bailando! ¡A ver por Juan Luis! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Ven, abraza, baila! ¡Saltando, saldando! ¿Dónde está la paliquita? A ver, los papitos, los papitos... ¡Mamito, mamita! Y lo decimos... ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Que si nos escucha! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Saltando, saldando, saldando! ¡A ver, vamos! ¡Saltos! ¡Muy adicioso! ¡Dónde te dan los aplausos! ¡Vin aquí por la papita! ¡Vin aquí! ¡Vin aquí! ¡Vin aquí! ¡Y esos ojos! ¡Saltos que saltos! ¡Saltos que saltos! ¡Saltos que saltos! ¡Mirí los aplausos señores! ¡Mirí los aplausos! Ahora que nos hablamos, nos lo vamos a ir... ¡Mirí los aplausos! ¡Ahí no va papito! ¡Hace rato te dije a pedir! Eso siendo bueno, ¿no? ¡Para usted papito! todos vamos a decir Juan Luis te queremos y la bombarda es ¿Listo? A ver, a la cuenta de tres así, bonito Juan Luis te queremos a la cuenta de tres uno, dos y tres Juan Luis te queremos los aplausos muchas gracias lindo público, muchas gracias nos despedimos en hasta otra oportunidad y continuamos señores a este hermoso cumpleaños con los años de Juan Luis en la Torre Cabana y a bailar, a bailar y cuesta buena que el amor de tu vida en Luchillo la Torre va a ser ¿Sí o no? Y es a las últimas consecuencias ¿Qué te vas a equivocar, pues? ¡Vamos, Luchillo! ¡Vamos, Luchillo! ¡Y de eso sea! Desde la ciudad de los Reyes Celebrando estos hermosos dos añitos ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver ¿Puedes o no puedes? ¡Vamos, Luchillo! ¡Vamos, Luchillo! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Re, como puede ser! ¡Ahí está! Ya galentando motores Nicole y Luchillo Celebrando estos hermosos dos añitos ¡Ajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está. A ver, ¿cómo dice? 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 Para siempre Salud, salud, salud mami Sírvele, sírvele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Amores hay Todos limpios Cómo, cómo, cómo Cariño, ¿sabes? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Tranquila Como de ser Amores hay Todos limpios Rico Ahora sí, ah Con la menor No sé con cuál permanecer Para ser Para ser Una más Una más Una más No sé con la menor No sé con la menor No sé con la menor Claro, ¿qué no dirás? Pasado ¿Con quién, mami? ¿Ah? A ver, a ver Dile, dile, mami Cómo, cómo Con quién No sé con la menor Yo soy Bailando, gozando Bailando, gozando Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Se cansaron! ¡Si no, no! ¡Si no, no toman ustedes! ¡Ah, ya! Ya saben en qué momento mami dice ¡Si no, no toman la mami dice! ¡Ahora mami! ¡No se va a tomar! ¡Eso es todo! ¡A ver ese toro, ese toro! ¡San, san, Santiago! ¡Ahora pues papi! ¡Sí, papi! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora fue papi! ¡Yo no sé! ni sé ¡Díselo, díselo! ¿De quién, mami? ¿De quién? ¿Cómo soy? A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. ¿De quién, mami? De ti, toda la vida. Y es mentirosa. ¡Rico pues, rico pues! ¡Cántalo, mami! ¡Vamos, Nicole! ¡Cántalo! ¡En qué momento! ¡En qué momento! Díselo, amiga. ¿De quién? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Mira cómo baila Luchito. Mira cómo goza Luchito. ¡Esto es mío! ¡Vamos, Julio! ¡Poro metal de jocito! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Los brazos arriba, y esa guapia adicta, rico, rico ¿Por qué no soy? Una más, una más Y a los tres yo Al primero Y al segundo Y al tercero Estás escuchando, Luchy A la segunda A la tercera Por ser mantenida Rodilita te la devuelvo Santiago para mí Desamor Y eso Y asegura Y a la tercera Por ser mantenida Nicole Caguana Luis de la Torre Santiago para mí Santiago para mí ¡Ey! ¡Ey! Ya nos vamos, ya nos vamos Chao, 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 chao Ponela más Lárgate, lárgate A ver mami, ¿cómo dice? ¿Qué cosa? Márchate, márchate con quien quieres Santiago para ti, Santiago para mí, Salsa, Santiago Ahora, ahora Márchate, márchate con quien quieres 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 Y ya nos vamos, chao, chao Márchate, márchate con quien quieres Márchate, márchate con quien quieres